Es definitivo que la educación en cualquiera comunidad de cualquier parte del mundo va a hacer mejores personas, mejores sociedades, mejores familias, eso es un hecho. Aquí, aunado poquito a esto de que la educación ayude, sí sería un detonante. Hay otras muchas cosas más que han venido dando día a día promoción, digámoslo así de cierta forma, a los narcotraficantes o a las gentes que están en esos medios, difundiéndolos en grandes portadas. Entonces, eso ha creado una cultura prácticamente que, aunado a eso y todos los sectores que pusieran su parte, eso se combatiría de todas formas. Como comentaba, realmente es una cultura que estamos viviendo hoy día.